Os voy a enseñar la realización de este motor para Vespa Primavera. El cilindro es un parmakit, es un parmakit pufo, que en castellano se traduce como pitufo. El carburador, aquí lo podéis ver, es con admisión de láminas y es un Delorto 30. El encendido variable de VMC y de este lado os voy a enseñar también el escape racing de VMC, que es esto y tiene una realización muy buena. Todavía no he montado aquí la tapa del embrague y se puede ver el embrague y la primaria de Polini. También el cigüeñal es de parmakit. Y este es el pistón de parmakit, aquí bien instaladito. También la biela es de parmakit, con el cigüeñal de parmakit, aquí el embrague. Y aquí lo tenemos listo para ser montado. Así que ahora, ¿qué nos falta en este motor? Hay que hacer todos los ajustes. Los ajustes entendemos, la medición del squish. Hay que montar adecuadamente la caja de láminas y el carburador. También meter en fase y hacer el calado del encendido. ¿Por qué no lo hemos hecho ya? ¿Por qué? Primera cosa, hemos ensamblado el motor y lo hemos probado en la moto. Porque muchas veces os puede venir este codo que no es correcto y no coincide con el chasis. Así que nosotros no vamos a modificar el chasis. Hay que meter el codo adecuado. Hemos hecho una primera prueba en la moto y entra perfectamente. No hemos tenido ningún problema. Así que ahora, en los próximos días, lo vamos a terminar. Ahora hay solo que finiquitarlo. Hay que aquí terminar y verificar que esté montado todo bien la parte del embrague. Meterle aquí el platillo, el empujador, tapa del embrague. Luego, el plato, portazapatas, el tambor, la rueda, fijar bien el carburador. Lo vamos a montar en la moto. Luego, lo vamos a probar en el banco de potencia. Y así que, una vez que está puesto a punto, el primer motor del Ancol Sam está listo y se va para Francia.